¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo, mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy les voy a compartir por qué el Huawei Mate 40 Pro es mi teléfono favorito y no, no es una review, no es un sponsor ni mucho menos, sino que realmente les quiero contar mi experiencia frente a no tener servicios de Google y también cómo algunas de sus características se han adaptado a mi trabajo, a mi estilo de vida, a mi día a día, así que pues nada, sin más que decir, empecemos con este video. Y bien, si quieres o estás esperando una review te la dejo por aquí para que vayas a checarla, en este caso van a venir todas sus características, funciones, ficha técnica, cámaras, todo por ahí va a estar disponible. Y bien, vamos a comenzar a hablar del diseño y es que es un teléfono bastante bonito por donde lo veas y algo que me pasó peculiarmente es que con este teléfono a cualquier lado que vaya me preguntan qué teléfono es, cuánto cuesta, si es caro, o sea, de verdad llama mucho la atención y por este efecto que tiene de arcoiris creo que también hace que por lo mismo pregunten y también este efecto que tiene circular totalmente diferente en las cámaras creo que es una propuesta que a muchos les puede llegar a interesar, ¿no? Así que si realmente estás buscando un teléfono de gama alta, por supuesto quieres que sea pues bonito y en este caso es una buena opción. Otro aspecto bastante importante es el rendimiento y es que contamos con el procesador Kirin 9000 con 8 GB de memoria RAM y 256 GB de memoria interna. Les voy a ser muy sincero, no juego mucho, de vez en cuando me he hecho una partida de Call of Duty, Asphalt 9, pero realmente no. Pero donde realmente sentí el poder de este procesador es en la edición de video y edición de fotografías. Normalmente cuando salgo tomo fotografías con mi cámara, mi cámara profesional y las paso a la computadora para editarlas en Photoshop o Lightroom. Sin embargo descargué hace poquito Lightroom en la versión móvil y la verdad es que me funcionó bastante bien. Pude editar fotos sin ningún problema, sin que se me trabara e inclusive fotografías en RAW a una velocidad muy buena. Como pueden ver puedo mover diferentes valores, puedo estar jugando aquí con el contraste, exposición, altas luces, las curvas, o sea realmente se nota que tenemos un procesador bastante bueno y me ahorro muchísimo tiempo a estar pasando la computadora, quitarle la memoria, sino que con el Bluetooth del equipo y también con el NFC puedo pasar fotografías de manera muy rápida de mi cámara a mi teléfono y ya. Listo, puedo estar editándolas, también por ahí edité algunos videos con la aplicación de Bello y me funcionó bastante bien. Así que creo que también el rendimiento se adapta a mi día a día en estar creando contenido en YouTube, también en Facebook, así que creo que es un apartado bastante bueno si estás o te dedicas a la creación de contenido un teléfono con un buen procesador. Y bien, ahora les voy a hablar de las cámaras donde de verdad quedé enamorado y es prácticamente por lo que elijo este teléfono como mi móvil favorito y es que contamos con una cámara de video bastante buena, súper estabilizada y en mi caso se adaptó muy bien ya que normalmente yo vengo aquí a grabar a la oficina, después salgo a algún parque a hacer algunas tomas para los videos, pero creo que me ayudó a complementar muy bien mi experiencia con este teléfono. Inclusive para las personas que han visto los videos constantemente, varias de las tomas que hago las he hecho con este Mate 40 Pro y la verdad es que es súper, súper funcional no estar cargando con el tripié, con la cámara y en un momento sí que necesite sacar algunas tomas, este equipo es bastante bueno y por aquí les voy a comprobar que sí, o sea que de verdad he estado grabando muchísimo, me voy a meter aquí a videos y como pueden ver tengo varias tomas de las que han aparecido aquí en el canal, la verdad es que es súper, súper, súper funcional tener un dispositivo si eres creador de contenido que te permita grabar a una calidad muy buena, este equipo graba hasta 4K y vean eso, o sea de verdad tenemos tomas muy buenas, muy estables, que al así sea mano alzada y de verdad se ve muy bien. Ah y por cierto también la cámara frontal me funcionó bastante bien para Instagram, debo notar que sí baja un poquito la calidad de la aplicación pero la verdad es que se sigue viendo bastante bien y creo que para hacer historias también es ideal. Y bien el siguiente punto y también muy importante es la batería, contamos con 4400 mAh y carga rápida de 66W, no es la más rápida del mercado pero de verdad es muy buena. Ya también tenemos un video disponible aquí en el canal donde medimos justamente la batería de carga frente al Huawei P40 Pro Plus y los resultados fueron muy buenos y de verdad es que me da para prácticamente todo mi día, inclusive cuando ya llega a descargarse la batería puedo cargarlo y en 40 minutos, 45 minutos aproximadamente ya estará al 100%, así que de verdad por este apartado fue bastante bueno. Y bien ahora pasemos con el software donde hay mucho de qué hablar y sí, no les voy a mentir, es muy, muy complicado tener un teléfono de Huawei sin los servicios de Google. Y sí, yo sé que existen diferentes alternativas, aplicaciones, accesos directos pero no están ni al 20% de lo que puede llegar a ser tener una experiencia completa de Google. Y el sistema te va a funcionar perfectamente, no vas a tener ningún problema pero en mi caso sí tengo un teléfono alternativo para complementar justamente esta experiencia. Y no les voy a mentir, en ocasiones es complicado tener dos teléfonos y estar cambiando en otro porque en uno no tengo mis contactos y en otro tengo mi correo, o sea eso de verdad resulta algo complicado y que para algunos dirán si tú te dedicas a crear contenido o si estás en YouTube ¿cómo es que tienes un Huawei sin los servicios de Google? Pues nada, simplemente lo complemento e intento ocupar diferentes alternativas para utilizarlo. He intentado meterle los servicios de Google pero por la versión de MIUI que trae no es posible, todavía no existe ningún método en internet para poder hacerlo y esperemos que pronto se exista esta alternativa para meterle los servicios de Google por ahí con alguna instalación. ¿Qué más les puedo decir? Pues aplicaciones como YouTube, Google Maps, Gmail, Google Chrome, obviamente no va a servir en este equipo y por ejemplo algo que noté que de verdad me hizo mucha falta es que con aplicaciones que yo ya había pagado en Google Play Store pues no las puedo ocupar en este equipo evidentemente y por supuesto también mis contactos de WhatsApp se me fueron, los perdí así que tengo que estar pasando uno tras otro y es algo abrumador estar haciendo esto. Y bien dentro del software tenemos unas funciones extras que te permiten complementar tu experiencia y mejorarla. Por ejemplo, vas a poder controlar tu dispositivo sin necesidad de tocar la pantalla. Tan solo con algunos gestos lo vas a poder hacer, por ejemplo puedo tomar un screenshot, puedo navegar entre la galería, como pueden ver puedo desplazarme, puedo subir y también puedo desplazar entre las fotografías y creo que eso está bastante bien y es el principio para prácticamente controlar nuestro dispositivo sin hacer nada. Este tipo de cosas tan solo las encontramos en el Mate 40 o en la gama Mate. También te haría un modo llamado PC Mode que te permite convertir tu teléfono a una computadora. De hecho ya también tenemos un vídeo en nuestro canal de YouTube donde mostramos esta función que lo hizo también con el Mate 30 Pro y funciona bastante bien y justamente nos permite tener versatilidad al momento de utilizar tu teléfono y que no solamente se quede en eso. Y bien esta fue mi experiencia real que tuve con el Huawei Mate 40 Pro y creo que no es un teléfono para todos. Sin duda alguna los servicios de Google afectan muchísimo al equipo pero si conoces realmente de todas las alternativas que existen hoy en día, también si tienes algún teléfono complementario de este equipo, creo que este teléfono sí es para ti y también si eres un target como el mío donde requieras crear contenido y necesites una buena cámara, este equipo sin duda alguna es también una excelente opción a considerar. Así que pues nada amigos, muchísimas gracias por ver este vídeo, de verdad ya tenía muchas ganas de grabarlo y sí sé que algunas personas me van a tirar hate, me van a acusar de fanboy, pero bueno este fue un vídeo que tenía ganas de grabar. Así que pues nada déjenme aquí abajo en los comentarios que te pareció, no te gustó, si te gustó lo comprarías, no pudo déjamelo aquí abajo y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales para conocer este y otro tipo de dispositivos que hay en el mercado. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego.